Hola, soy Fenaco y hoy traigo a Blue Box un vídeo de cómo hacer un portal a Lend con el Too Many Items. Bueno, lo primero es, como he dicho, tener el Too Many Items porque en el modo Creative no te viene el cubo este para poner los Ender Eyes, los ojos de Ender y bueno, el Too Many Items se viene aquí. Y entonces sin el Too Many Items no se puede hacer. Más adelante haré un vídeo de cómo descargar el Too Many Items, pero la verdad es que es bastante fácil. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser un agujero de 3x3 y vamos a rodearlo de esto. Es bastante simple, la verdad. No hace falta poner ahí. Es más, no hay que ponerlo. Y ahora lo rellenamos. Hay veces que no funciona. Solo hay que dar alguno. Volver a poner. Bueno, como no me sale, voy a hacerlo en otro lado, ¿vale? Ya me ha pasado varias veces que no sale a la primera. Y bueno, la cosa es que el Too Many Items, las Items que no vienen, digamos, en 3D, que salen planas, pues no funcionan del todo bien. Voy a ver si aquí, haciéndolo, si me sale. El ratón. A ver. Ya está. Es muy simple. Tiene algunos problemillas de vez en cuando, pero tan solo es cambiar de sitio. O intentarlo muchas veces. Ahora, cuando nos metemos, la única forma que tenemos de salir es o matando al dragón, o suicidándonos, o dejándonos, o dejando que nos maten. Porque, la verdad, lo he probado muchas veces y no me va aquí el portal. Voy a probarlo por última vez. Pero, no va a ir, claramente. No. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os sirva, os guste. Y, más adelante, subiré el de cómo descargarse el Too Many Items. Pero, vamos, no tienen ninguna dificultad. Like y sub. Hasta otra.